¡Hola gente! Aquí Ember y estamos en Conquer, nuestro segundo capítulo. Lo último que hicimos fue... ... ayudar a una abeja... ... devolviendo el panal y ahora vamos a tirar... ... hacia la derecha... ... carguera... ... si... ... a ver... ... oigo que le falla esto que no dejes saltarte en la intro... ... pero bueno... ... me dejo todo el puntero... ... el puntero, me encanta. Bueno, a partir de aquí se puede saltar... ... a ver, juego 1... ... play... ... a ver... ... ya configuré el mando... ... es decir, ya lo tengo en el gatillo... ... por fin... ... y bueno a ver... ... es como... ... una de esas habilidades... ... que es eso... ... que es eso... ... es una de esas... ... ardillas... ... a ver... ... a ver... ... hola... ... soy yo de nuevo... ... Mr. Scarcrawl Birdy... ... de ellos? ... oh... ... oh... ... necesitas... ... manuel... ... a ver... ... a ver... ... a ver... ... a ver... ... manuel... ... eh... ... costará... ... cuánto? ... eh... ... got any... ... maxipax? ... what? ... maxipax... ... I think... ... eh... ... well... ... um... ... eh... ... I ... ... ten have, long time... ... you have to use Manuel the long time... ... and will always have to use Manuel? ... here you go... ah... ... here you go... ... Manuel... ... lengy press B... ... eh-heh... ... Wake me out of here... ... come here! ... come here! Come here... ... come here... ... hurry up! ... ok... ... help me... No sé si algo sucede a mi Un libro de instrucciones. Oh, entiendo. Es para las más complejas cosas. Va a aparecer la primera vez que usas un texto más complejo. Y si necesitas otra vez, presa L y B. Para saltar, presa B. Vamos a ver ahora. Usa el control stick para apuntar. Y Z para disparar. Parece simple. Vale, pues... A ver si puedo dar del fondo a la primera. Muy bueno. Y... Más o menos ahí, ¿no? A ver a esa, yo creo que por ahí abajo, ¿no? Si. Bien. Vamos, vamos, a ver. No voy demasiado alto. Mal. Pues que esto es verdad es jodillo, ¿eh? De... Le dare hoy, o...? Bien. Bien. Quiero ver. Cold. Un sillón. Bien. Entendamos el camino. en el camino, o ese camino ese huele como a mierda sigamos de por aqui otra vez aquí tenemos los elementos de los exponentes tenemos la mesa la leche la leche y el vaso roto ah si, veo el problema y debe ser esto tiene que ser tengo que hacer muchos experimentos creo si y vamos a hacer eso y cuando mi teddy está listo vamos a ver quién usa ese duct tape que creo que el duct tape era como una trampa de esta que te pillaba la pierna o la trampa china no se bueno, vamos a ir directamente aquí a la derecha si mira y y y son y Dije que le quitemos al conejo este de aquí, bueno, ese jodido conejo ratón y que a lo mejor nos ayude si lo hacemos, a lo mejor. Y tenemos que hablar con su amigo Burt. Si te veré en la puerta, podrás hacer lo que quieres. ¿Eso es lo que haces? Bien, bueno, great. Genial. Eso es lo que haces, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que pasar por donde están las cajas y mejor aprenderse los movimientos. Bien. Bien. Esto se hace rápido, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, da igual, ya sabéis, creo que hay que darle tres o cuatro. ¡Rápido! ¡No! Ah, no aquí. Hay que sobreja llorar y todo, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! Venga. ¡Ah! ¡Ah! Eso es todo bien. Me gustaría comerme otro, si es bien. Me gustaría comerme otro. Está bien. A ver. A ver. ¡Ah! 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 Bien! ¡Ah! No, voy a tener un chusco ahí. ¡Oh! ¡Cómo bárbaros! ¡Maravilloso! Hacer otro más estaría bien, bueno, uno más, el último, ya sé. Venga, por fin, ven aquí. Creo que esto va a ser la última vez. ¡No! 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 ¡Puto asco, tío! Tienes que entrar en el granero. ¿Quieres algo genial? Me gusta. Voy a obtener un tanque esta noche. Parece que se pillara un tanque esta noche. Que esta chulo alcohlico de mierda. Estamos bien de vida, no? Ya no se como va a seguir a ir bajo. Venga ya. Venga para dentro. Ahora esta es una parte que me ha costado un poco introducir. Pero bueno. A ver. Hay uno que esta ahí en su... Hey, tú. Sí, tú. Sí, tú. Parece que hay algo extraño aquí. No, no sé. Hay unos chicos que me meten a una esposa de un hospeito. Un hospeito realmente. Con un hospeito. Un hospeito. Como que hay que agarrarlo. Bueno, las comandas entiendo una emboscada por lo que vea. ¿Sabes? Hey Frankie. Hey Frankie. Creo que es ese pequeño tío. Parece que es tiempo de tu turno. Parece que es tu turno. Parece que es tu turno. Sí, es eso Frankie. Ven, rompe el culo. ¿Por qué se me da que se diga que patea el culo? Sí, sí, yo te voy a caer. Me he caído. Me he caído. Me he caído. Me he caído. Yo soy un papel de papel en cualquier lugar. Me he caído. No puedo... La brocha dice. No puedo patear el culo porque soy una brocha. Yo tampoco porque soy una lata de pintura. Aquí viene el capítulo. Justo. No puedo patear el culo. Así que ahora lo que tenemos que hacer... Es ir a donde están ellos y que nos siga uno. A ver. ¿Qué haces en mi hogar? ¿Qué haces en mi hogar? No hay que irme aquí, ¿no? No, estoy sin tuveza, ¿no? No, no recuerdo lo que yo era tu tipo. Antes de que concluya que voy a caer a tu hogar como hay un nudo de mañana. Voy a caer mi gran hogar en tu hogar. ¿Estas tus padres relacionados? Como antes de que estén casados? ¡Cierto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es que te va a dar una locura! ¡Eso es bueno que estás aquí! ¡Me gusta eso! ¡Yeeh! ¡Vamos, boss! ¡Eso es bueno! ¡Vamos, boss! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora, boss! ¡Es muy difícil jugar de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Es muy difícil jugar de nuevo! ¡Vamos, boss! ¡Tiene que irme a hacer esto! ¡Los amos! Uy, casi se ha cargado... Uy, venga... Uff, casi... A ver... Ahí, perfecto... ¡Ah! ¡Ah! ¡Frenar más conseguido! ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Ahí, perfecto! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! Perfecto... ¡Cállate aquí! 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 ¡Sabad! ¡Cállate ahí! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! Oh, ¿en serio? Si, esa zorra me ha echado Evidentemente, se me cuenta de que le estaba engañando No importa Es solo una gorda Se me ha destrucido a esto, basura Bueno, me tengo que... Eres como el resto de ellos Te voy a decir sobre la tía de grandes pechas Es una mujer que me dio atención Ella es hermosa Es por eso que me voy a ir a la boca Todo lo que quiero hacer es pollinar Oh, ella es una mujer que me dio Si, no lo creas ¿Qué significa? Pensaba que te creías que tu cabeza es grande Si, por ahí Es un gira azul Espera un segundo Es un gira azul Pero si es... Pero si es un girasol Pensaba, ¿qué crees? Es un girasol y yo soy una... Una veja estupido bastardo Porque no tienes que ser ofensivo, eh Lo siento Me tienes que ayudar, amigo Bueno... ¿Qué me puedes dar? ¿Qué puedes hacer por mi? Está bien Fijaos 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 Bueno, Sasa Es decir, le he engañado Bueno, engañado, sí Vencido Bueno, pero antes de eso Vamos a subir aquí Y bien De que nos va a hacer falta tener a... El rastillo normal Bueno... Mira, mira eso Esa mierda, ese día Tu estu... Si, wow, tu estupido Soy ciego Y te usa tu maldito radar Vale, aquí os recomiendo esto Pasad Pasad de los malditos murciégalos Pasad de los malditos murciégalos Sé que se dice murciélago Pero me gusta decir murciégalo Bueno... Bien, acerté, pues sí IMPORTANTE Eso me va a ayudar Ya sefiere que Llega perfecto Esto va a durar Esto va a doler Pum Jajajaja Bueno, pues... Ya tenemos eso Pues... Ahora no vamos a tirarnos No deberíamos Porque vamos a tener un problemón así que ahora vamos a hacer otra cosa y no habéis visto que el rey y abejas se había caído como otra vez con más pequeñas, vamos a acercarnos a las abejas pequeñas y vamos a ayudar al rey pues ven, venga ya te voy a ver reaccionado, no? ah bueno, si espero bien dice que alguien me coja dice hola, me puedes ayudar? hay un tenis que dice algo sobre estigmas no estoy seguro, polinizarte suena algo extraño dice vete este grande de tu mano es demasiado ticli no, 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 no entiendes y se que esa cita larga y grande cola y sea la buena que se vaya y le he dicho a Conker que la jodan y se ve asi bueno Conker dice que dejaron de hacerle coquillas joder se ve que le estas de coquilla y dice no no para para y dice no no para para y dice ah que sois pacifistas que sois abejas que hacen coquillas sois pacifistas y dice haces coquillas a flores? si pero como girasoles? como girasoles a lo mejor? y dice si no se donde hay mas abejas de esas asi que vamos a tener que buscarlas vale poni no se puede subir que es venir de mas abajo no voy a traer granero entonces a ver vale lo vamos a pasar estamos concentrados en los dragos si no les vamos a hacer camino bueno aqui esta grandullon este cuidadi vamos a hablar con a ver que lo haces vosotros gilipollas es asi tu gilipollas te voy siempre a estar repitiendo lo que digo dice no lo hago bueno lo hago si ahora lo estas haciendo oh perdona gracias señor ardilla me esta resbiendo el cuello me esta resbiendo el cuello bueno ellos me querian matar se la habia visto de verdu si bueno da igual que pasa con ese tio de ahi que pasa con ese tio de ahi pero en el whole wide world dice este mo es el mejor tio que hay en este mundo um just a sec un segundo ahi what are you doing? get off me ahi 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 bien que exactamente lo que tienes en mente ahi 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 se ha vuelto por una carrera vale vale ok eh pero si te he dado venga ya ahi 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 eh charder Eh, esta va, esta va, venga, bien, llevan dos, oh, es un roboto, a ver, buff you a**o Come, wake me up, Ch Hereii, bath. Así es, la suerte. ¡Ponte mis flores ya! ¿Que jamás haces? Pero si te he dado, déjame vivir, me cago un tubo muerto, por aquí, corre, 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 Vamos a curarme un poco, ¿no? Tengo que re-escuchar el juego, me estoy dando cuenta de que no se ve bien del todo, es que si no se abrió una linea, así que a ver como me la da paño, ¿ven? ¡Uff! ¡Levanta! ¡A ver! ¡Pero! ¡Venga ya! Venga, a ver, deja el saltito, parece idiota, ah, guay, ya nos fuimos a la puta, a ver, no hay que leñazo, no hay que leñazo. ¡Uff! 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 ¡Ou! Creo que he roto mi pierna. ¡Uff! ¡¿Qué pasó, pequeño tío? ¡Ah! ¡Habamos mostrado él, ¿no? ¡Sí! ¡Eso era una piece de cake! ¡Sí! ¡Eso era una piece de cake! No... Y... No creo que me gustaba el cámara. No creo que me gustaba el cámara. Esa música es rara, con aire. Susy, 9 milimetres. Y hacia aquí, querido amigo. Dime donde disparar. Uy, no vi que vuelto el teletón. Esa es la que se ha pegado, ¿eh? Ahí. Se supone que tiene que pegar a esto, ¿no? Tiene que hacer que se acerque y se retroculta bien. Hay que irse a la siguiente. No, a ver. A ver. Si dispara. Disparar los misiles hoy, ¿o? A ver. Y ahora se echa para detrás y disparará, ¿no? A ver. Rápido, Conque. Ah, vale, creo. A ver si no volvemos a electrocutar. A ver si se acerque por aquí. Venga, campeón. Vale, me están hablando, joder. Vale, me está hablando. Ah, venga. Vamos aquí, rápido. Así lo podemos electrocutar de nuevo. Tuve un bueno electrocutar de campeón. Oh, no. No, no. No, no. No, no. No, no. mira ah joder perfecto pero como ha hecho no, ah, y es que te quita de donde en donde no quito hongo a ver sube que hay que electrocutarlo y pegarle en el donut push este no? ni fucking idea a ver hay otra meta pero como coño lo hago no 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 que me dejes prefiero ser un tuyo antes de que estaba contigo que no que no que no que no que te pide de mi no 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 hey frankie 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 oh no palmao palmao mr skrull acting avidada you look you're right you're right you're right you're right you know you're right well well i found an idea okay hey oh no there you go here it's what what yeah what do you mean oh great you know thank you mr skrull i think that of all the people in the world i've ever met you've got to be the most generous kindness okay yeah no need to get sentimental anyway we gotta find a way out of here now yeah you could be right oh do you want to call out of here yeah yeah typical típico anyway mr skrull i'm uh i'm gonna go see ya cabrón y nos deja todo tirado oh ha oh well i think i better start swimming hmm i might look at those wires better be quick vale y aquí a donde pone sim no a ver no sé si llegaba el agua hasta el cable espalabamos directamente que no había una escalera si rápido por tu puta madre rápido 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 a ver a ver bien esta por aqui no a ver a ver de lima o menos bien a ver a ver a ver dios esta en el quinto coño a ver ah encima he chocado con eso a ver si choca choca deja de chocar uh venga ya empieza a echar mas no no papo y palmer a ver si que es jodido esto eh pues en verdad mola la pantalla esta eh a ver contra 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 los contra la y vamos a ver con que el espacio muerto estás muerto se empezará al mega contra aquí en a ver hola ahora soy la marca la marca la no te ríes no es un poquito pequeño para ser ¿Cuántas barcas has visto para saber como son? ¿Cómo crees que va a ser? Bueno, sí, buen punto. Bueno, veamos. Sí, Conker. Dice, ¿Apellido? La ardilla. ¡Qué joder! ¿Eres uno de esas ardillas? ¿Que hay algún problema con ellos? Dice, sí, actualmente... No sé si es que... No sé si es que frega en eso, bromo. Es uno de los casos especiales. Seguramente, según los poderes acordados, hay algunas ardillas que tienen más vida de lo normal, aparentemente. Así que no estoy muerto. Pero no a salvo. Bien, tú, espera un momento. No te lo vas a ir. Ahora, la cosa es que tal vez no seas muerto, pero eso no significa que no puedes morir. Puedes tener más, ¿podríamos decir, chances? Dice, pero tienes más oportunidades. Me encanta esas cosas. Bien. Distribuirlos alrededor de tu pequeño... Bueno, son estas cosas de la cabeza. Las caballos de la cabeza. ¿Puedes tenerlas? ¿Puedes tenerlas? ¿Puedes tenerlas? ¿Lo entiendes? Con esto puedes tener más oportunidades. ¿Lo entiendes? Te suena raro, pero lo entiendo. ¿Lo mejor del malo que te vas a encontrar, chico pequeño? Bien, eso es lo que. P***. Tengo unos cuantos para ver. Los cuantos. Me odio a esos cuantos cuantos. Cuando me llamo, me llamo todo el mundo. Y me llamo de chico. P***. 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 A ver. Se supone que con esto nos devuelven a dar punto, ¿no? A ver. P***. 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 Ahora les voy a enseñar donde hay dos. Una... Bueno, lo vi diciendo. En una sala nada mas empezaron del chocolate. Que está colgada. Letís que os lo le dije a todos, ¿eh? Hey... Frankie! Frankie! ¿Dónde ha ido? Bueno, le voy a dejar las keys. Si os ha gustado os podéis dejarle un like. Sabéis que les puede lenca pasárselo. Y será el primer que veo uno de mis videos. Suscríbete. Hasta ahora.